Quiero ver, escuchar, y decir a los males, que murías, que mandaban. Con mi tenga y tenga, me voy a flechar, a cruzar las vidas de la de Dios. Sin sangre pide, ni sangre de esto, por los desplotados de nuestra nación. Sin sangre pide, ni sangre de esto, por los desplotados de nuestra nación. Sin sangre pide, ni sangre de esto, por los desplotados de nuestra nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!